Con dolores pero la niña se quiere ver guapa Va a agarrar su propiedad rosada ahí Eso es lo que va a tener en el... No lo puedo creer ahorita, todavía Daniel ya está haciendo planes de cómo nos vamos a ir a pasear en la moto, los cuatro, pero no, los cinco, los cinco Las motitos Las motitos que son como tipo scooters así que no son tan peligrosos Mi cita del día de hoy fue... Fue la peor cita de mi vida Yo pensé que fue la que tuvimos YouTube de 9 No, la peor cita de mi vida fue la de esta mañana Porque ya no hicimos nada el día de hoy por lo mismo Me la pasé dormida, descansando Ahorita me duele bastante En resumen es que tengo dos citas esta semana Aparte de la que acabo de ir Y bueno, me voy a desmaquillar Bueno, no se ve tan mal en cámara Ahora sí, este maquillaje es el de ayer Las cejas las voy a dejar por cualquier cosa No quiero dar a luz sin cejas Seis de agosto Semana cuarenta oficialmente comienza el día nueve o el diez Aunque la verdad no tengo muchas ganas ni nada Estoy documentando estas últimas semanas Ya que no documenté mucho en todo mi embarazo Así que nada más por eso estoy documentando Si no, con decirles que el día de hoy Ni siquiera he actualizado a nadie por Instagram Porque, como les digo, fue la peor cita de mi vida Me dieron un tremendo susto Bueno, el día que según es mi día de dar a luz Es una cita con el especialista Si no doy a luz ese día Tengo cita para el viernes también El día 13 Venimos a caminar para terminar esta noche Buenos días El día de hoy me siento muchísimo mejor que el día de ayer Daniel sigue dormido Seguimos en semana treinta y nueve Déjame checar Ok, la aplicación dice Treinta y nueve y cuatro días Antes de que se me olvide Me estoy moviendo así porque estoy En mi pelota Que la verdad Si ayuda muchísimo 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 Bien, esto es lo que necesitamos Ahora si hay que ahorrar porque ya tenemos bebé Mira, no se te antoja eso Mira, Daniel Te estás siguiendo Te va a salir Avisión de movie The It Yo que quiero Sándwiches Voy a tener que calentar todas las carnes Extraño comerme los sándwiches así Frescos, fríos ¿Quieres como roasted? No Para que sepa siempre es smoked Estoy buscando la lechuga Aquí está ¿Qué? ¿Para quién? ¿Para mí? No entiendo ¿Una piña? No entiendo Una piña ¿Para qué? Mejor agarramos una sandía, Daniel Daniel, ya me estoy diciendo que soy una exagerada Cuando me estoy parando de la cama Pero de verdad que sí, duele Pero de verdad que sí, duele Um Le agarramos No, ya no está mi panza, si está en chiquita Estamos en una Pero no, no va a querer Sí, quieren esos Porque estamos viendo la colía El próximo día Pero nos acercamos a la Gracias Hasta luego ¿A Nelly? ¿A Nelly? ¿A Nelly? ¿A Nelly? ¿A Nelly? ¿A Nelly? Eso que siempre eres tú que comienzas, Daniel Yo llego y me dice Oye, ¿está que no veniste en un carro blanco? Le decís eso de la wifi ¿Estás seguro? ¿No? ¿Cómo dijo? Pues lo bueno es que era de la wifi Y no de... ¿Por qué te dijo eso, Daniel? ¿Ahorita que lo estás repitiendo? No sé ¿Ya te he visto con alguien más de seguro? Me bajó el azúcar No sé por qué Siempre que quiero actualizar Instagram Dice Failed Ah, ok Me voy a poner a llorar ¿Por qué? Así para como que está saliendo la rosa Como que no te está grabando Sí, yo también Lo iba a leer Nos fuimos a caminar A nuestro parque favorito De siempre El que apodamos El parque de los duendes ¿Cómo se llama en realidad, Daniel? Siempre me preguntan Y pues no sé No sé el nombre No, no sé No sabemos Para la próxima Se las debemos el nombre Pero... ¿Hay muchos que te ven de Dallas? No sé Comenten si son de Dallas Y ustedes saben el nombre Buenos días Les cuento que esta semana No he estado A mí sí estoy grabando Pero ando bien Distraída Nada más Es como que estamos En espera Cuando me siento algo mal O me duele O algo así Nos vamos a caminar He estado caminando muchísimo Ya ni los actualicé bien Que es lo que me pasó En mi cita De semana 39 Que fue el 6 de agosto Me asustaron bien feo Y sí los he estado Actualizando por Instagram Creo que también Por eso no he estado Haciendo vlog Bien, bien Ahorita nos encontramos Aquí Checando el camión De Daniel Que todo esté bien Muchos están pensando Que ya me tardé O ya me pasé O algo así Pero no Todo bien Todavía Estaba nada más Desmanchando Porque me checaron Y me dijeron Que era completamente normal Porque también fui al hospital Y todo Bebé sigue Moviéndose muchísimo Así que eso es lo único Que yo estoy bien Atenta a eso No le tengo miedo A lo que es el parto Aunque yo sé que va a doler Y todo Porque estoy bien Súper tranquila Y todo Ahora le tengo más miedo A las citas Porque esta semana Me tocan dos citas Y si la última Pues Está descargada ¿Se descargó? Sí, pero Pues como no va a salir Pues ni para qué Lo he echado ahorita The next day Wishi nomás anda cuidando A Ashley ahorita ya Y ahorita que se ponía En la pelota Se te puso enfrente Así como cuidándote ¿Va? Ya No, Chanel Es la que más Desde anoche Me estaba avisando A las cinco Comenzó Los cólicos Más fuertes Y ahorita Se me ve Se me ve la panza Igual no Pero ahora sí duele Oh, fuck Se siente como Como cuando me daban Los dolores De Que necesitaba No caliente ¿Qué pasó? No, no, no No parking No Ok, es demasiado temprano Bueno, para mí Para Para nosotros Si me alcanzó Peinarme un poquitito No me maquillé Pero sí me quiero maquillar Y como les digo Los dolorcillos Son más intensos Hoy Y se calman Cuando estoy en la pelota Ahorita es mi cita Así que ahí es donde vamos Y luego ya está todo listo Por si sí Traje mi maquillaje Nada más para maquillarme En el camino Tal vez Nada más poquitito Tal vez nada más La ceja Y Las ojeras A ver ahorita Con dolores Pero venía Se quería ver guapa Para las que no tienen Colicos Para nada Sí duele Pero como yo Yo sí sufro De colicos fuertes Y científicos Es tu mamá Guachi Es tu mamá Güey Es mi chita Es mi chita Es mi chita Es mi chita Mamá ¿Qué papá Es mi chita ¿Qué? Ok Me encontraba En mi chita Con el especialista Pero como todavía Me están dando Como me están dando Dolores más intensos Me acabo Acabo de sangrar Así que Mejor me mandaron Al hospital Y ya ni comí Ten seconds later Se me están durmiendo Como ves que vine Me subieron en silla De ruedas Y es como que Ok Es aquí ¿No era aquí o sí? Es una pregunta Toma ¿Me avisas? Bueno Dame la tapadora Ok Les cuento Que los dolores Se están poniendo Más fuertes No he llorado No quiero llorar Y no puedo grabar No estoy grabando Nada Pero me tengo que cambiar La verdad No sé cómo voy a poder grabar Se siente Se siente intenso Puede que No me vayan a dejar Quedarme Me están Me están checando Que todo esté bien Pero Si este es el comienzo Duele Si duele Lo único malo Es de que Como yo he sufrido De ataques de pánico Mis manos Se están cerrando Aunque no quiera Aunque esté respirando Le dije a Daniel Que me trajera mi pelota Porque Aquí ya no Tienen las pelotas Y La pelota es lo que Me estaba ayudando Calmar el dolor O controlar Lo intenso Que se ponía Como ahorita Que me checaron Uff Fue lo peor Ahora sí Y ¿Qué estaba diciendo? Ya no sé ¿Qué estaba diciendo? No me acuerdo Se te está hinchando más Bueno el update De ahorita Es de que Regresando a la casa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No te abres? Dale caminando Para la casa Sí Yo no iba a ir Yo no iba a ir al hospital Hasta que no aguantara ¿Quién iba a pensar Que el día de hoy Iba a ir como va? Y ahorita estoy aquí Ya no son tan intensos Como hace rato Yo no quería ir al hospital Hasta que ya no aguantara Como ahorita Esta duró nada 20 segundos Ok Ya yo no quería ir al hospital Hasta que No aguantara Para nada Pero pues me mandaron Nada más para checar Y como les digo Cuando estaba ahí Es cuando me comenzaron Más intensos En el camino de regreso En el carro Y en el hospital Se sienten peor La pelota Me está ayudando Muchísimo Sigue diciéndome Que me vaya al hospital Pero Yo no te dije nada Más que ¿Qué pasó mamá? ¿Qué pasó mamacita? ¿Qué? ¿Qué pasó? Chanel me avisó Desde la madrugada ¿Sí mami? En esta ¿Qué pasó desde que Estaba embarazada? Me avisó Desde que estaba embarazada Y bueno Creo que Chanel es la que más Gucci está más asustado Chanel es la que Está más preocupada ¿Dónde está baby? Me manché toda Y luego Gucci me mío La camiseta ¿Qué pasó mi amor? ¿Estás preocupado tú? ¿Sí? It's okay You're gonna stay with Natalie ¿Ok? Sí mi amor Vamos a ir a agarrar a baby ¿Dónde está baby? Hola Unas cuantas Cuantas horas después Las contracciones Estaban A tres minutos La aplicación me dice que vaya Y luego Se calma Me metí la tina Se calma por diez minutos Y ahorita Nada más vamos a ir Aunque ya se me calmaron Un poquito Porque Me estaba saliendo Muchísimo líquido Y sangrado Podríamos decir No es mucha sangre Pero Quiero ver que todo Se viene con bebé ¿Qué pasó? Ahí tienen que estar Como les decía Quiero ir a checar Porque Muchos en Instagram Me están diciendo Que Si estoy acostumbrada A cólicos súper fuertes Que Haya unas Que Les dan los dolores Y Se siente igual Así que Porque si estuvo intenso La situación No sé cuánto Esté grabado No sé que haya grabado Daniel Pero si estuvo intenso Así como les digo Que voy a ir a checar Nada más Por si acaso Como les digo Ahorita ya se calmó Un poquito Son las nueve De la noche Desde las nueve De la mañana Me comenzaron Me comenzaron Ya estoy a cuatro No lo puedo creer Y ya me dejaron Ya estoy aquí Es cuestión de esperar Ten ¿Qué? A mí no me gustan los hospitales Pero Hoy es una excepción Muy especial Está a 129 127 ¿Qué edad? Nada más que Por una movie No quiero que estés gritando Porque me dejes escuchar Me quiere doler otra vez No tiene ni Ni view Ni nada El que me tocó En la tarde Estaba más chido Te estoy diciendo Deja tú Bueno Ahorita Está a 131 Y luego esas líneas Aquí están Como se ven Como si fuera El stock Creo que una No Creo que uno Son las contracciones Y otro es el corazón De bebé El mío no Ah Te pusieron un rosita Y azul Para que no supieran Que es Yo vine de picnic Le traje mi chocolatito Mis hachiros Unos chips Con salsa valentina Un sándwich Iba a tener una hamburguesa Pero dije Ay es mucho Y no tengo mucha hambre Me preguntaron Me preguntaron Que si vas a querer cortar El cordón Mundial Mejor la corto contigo Y me quedo con el bebé Y abajo Ya bajó 129 Tendida subió Ya ¿Qué es eso? ¿Bitcoin? Como ahorita me dijo Los niños se estaban llorando Porque fuiste No Pero se emocionan todos Y ya cuando les digo Que ahorita vengo You're gonna stay Y ya se aproxima Y no me hace Me quedan miedo Hacia la puerta Ya los extraño Y apenas Alten que sí Los podría meter Ay Daniel Cómo los dos se meten Y luego te corren Ahí te traje La computadora Por si querías ver Videos Oh carga mi teléfono Que se apagó Te parece La del exorcista Sí Y eso Te tengo maquillado Si no A ver Dale la vuelta A la cabeza ¿Quieres cambiar De lugar? Se me hace que sí Puedes tener El bebé aquí En la cama Mientras yo duermo No, yo digo que tú No Mientras yo duermo Ahí en la cama Tú vienes acá Tienes el bebé Y eres de plástico Que no manchas Los pavones Me lo has cambiado Dos veces Pa' que veas Lo que se siente Ya le pusieron Un tapete Como a Biguchi Y ya está Bitch Daniel ¿A qué horas Crees que va A pasar? ¿Quién sabe? Ya estamos a 11 Ahora sí No me han checado Contracciones han sido ¿Tú crees que te regresan ahorita? No, ya no Ya no Ya me pusieron todo esto Ya no Yo pensé que me iban a regresar ¿Tú estás contenta? Porque ya estás aquí Bueno, bye Mucha pinche información ¿Eso qué, Ashley? Ya te volviste ¿Qué es? Estoy diciendo a Ashley Que dicen que Con los embarazos Se vuelven más Más tonta Mira ya Eso no es de punta Y entonces el ¿Cómo se dice el glamour? Para que nos digan Que no ayudo Ay, Daniel ¿No más para eso ¿Vas a grabar? Huevo Si nada más quieres grabar Que no estoy usando nada atrás No Déjame Te vas a arquear Con esa majete Déjame salir al baño Gusto, Dani Apágale A ver si no se nos aparece La planchada aquí Dani Soy yo Mira, ahí estoy yo Hola Creo que me van a comenzar Aquí otra vez Dos dolores Doña Dolores ¿Qué pasó? Creo que lo frío Activa el dolor Yo te caliento ¿Sobre sentido? Ok, apágale No, ¿cómo lo voy a apagar? Apágale porque Se me echó un pedo No quiero que lo grabes Pues si no lo pones Y ya Nada más Cierrele Apágale Qué fe Tú nomás quieres grabar Cosas que no, Dani Mira Ese va a ser su primer pañal Yo quería Huggies ¿Quieres camper? Va a agarrar su propia rosada ahí No manches Eso es lo que va a tener En el No lo puedo creer Y ahorita Todavía Esta va a ser como su primer Acta de nacimiento Esa cobijita ¿Qué? Mira, no tuve que ver Traído la que traje Tú nomás me hiciste Pinche gastarlo Pendejo Nos robamos una Pensé que era especial Y mira, tienen muchos allá Saqué todo lo tuyo Porque estabas ahí Quejándote Que no querías nada No Si te quieres bañar Ahí está una toalla Y calzones No te traje Pero te puedes poner los míos Y allá En esa Hay jabón Bueno chicos Me voy a bañar No quiero que se me echen a perder Mis chinos Daniel anda bien entretenido Viendo a ver Que empaque El que no quería nada Se voy a bañar Porque apesto No puedo oler Estoy Sentada hacia enfrente Porque acostada Siento que duele más Oli No ha agarrado La cámara Desde que di a luz Aquí está mi bebé Que La verdad Esto La verdad no sé Esto se siente Como que No es real No sé cómo explicarlo Ahorita me acaban de traer De comer Deja hacerlo Un poquito más dramático Aquí está mi comida La verdad No se me antoja mucho Lo que es la carne Ahorita Pero voy a comer un poquito Y si no me gusta Pues Daniel me va a traer Después les voy a grabar Un video De toda mi experiencia Ahorita estoy súper cansada También No puedo creer Que lo hice Ya soy mamá Deberían de ver Tiene 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 Los dos Tiempos Tiene Tiene Tiene